Música Sé que es imposible volver al lado tuyo Pero yo te llamo sin saber por qué Tú fuiste una fuente y sejaste mi orgullo Y por los caminos voy muerto de ser Que siga la noche, que no venga el día Que nunca la sombra le llegue la luz Que sean los sones de la sombra mía Fieles de mi vaso Lava de mi cruz Sambra de los sueños malos Negra sambra de locura En mi vaso siempre tengo que beber En mi cor de mi amargura Sambra de mi fantasía Sambra de la soleá La de los hombres borrachos De vino y de pena Sambra de los sueños malos Sambra de los sueños malos Cuando por la noche te llama mi pena Y al solo brazo pidiendo perdón Me sirve tu cuerpo de vía en morena Bailando la sombra de mi perdición Sambra de los sueños malos Alumbra de la luna Los viejos caminos Te busco yo en perdería En la oscuridad Entonces borrachos de vino y de pena Sangrándome el alma Comenzó a cantar Sambra de los sueños malos Sambra de los sueños malos Negra sambra de locura En mi vaso siempre tengo que beber El victor de mi amargura Sambra de mi fantasía Sambra de los sueños malos La de los hombres borrachos De vino y de pena Sambra de los sueños malos Sambra de los sueños malos ¡Gracias!